Esta noche a las 8, no deje de ver, diálogo con Ernesto López. Si CEL no tiene fondos, ¿habrá razón de buscar capitalizarse para impulsar inversiones con medidas como esta? No, es que entonces tiene que decir que CEL está quebrada y necesita fondos. Por eso es que el gobierno está desesperado viendo de dónde consigue dinero. Es que no es cosa de la CEL, es cosa del gobierno entero, es cosa del Estado. Estamos así de caer en impagos. Después se determina cómo es que tiene que pagar eso y entonces si es autorizable los incrementos eventualmente en la generación de la energía. No es cierto que se esté castigando a toda la población como se dice. El 70% de la población va a continuar pagando lo que ha pagado de energía en los últimos años. Quien lo haya dicho es una mentira, falacia mentira, mentira lógica y mentira vulgar en este sentido porque verdaderamente todos vamos a sufrir. No se pierda, diálogo con Ernesto López, solo por Canal 19. Ahora es más noticias.